¿Se podría decir que la violación sexual fue un uso sistemático para amedrentar a las mujeres y a los varones también? Sí, sí. Es decir, por ejemplo, DEMUS, siempre decimos que la violación sexual y la violencia sexual fue un delito de lesa humanidad, porque era una política del Estado establecida, sistemática y generalizada. Ah, ya, ok. ¿Eso lo ha aceptado el Estado peruano o no? Sí, lo bueno es que los juzgados, por ejemplo, han aperturado, por lo menos en los casos que llevamos nosotras, han aperturado como delito de lesa humanidad. Ah, ya. ¿No? Ni de haber conocido. Entonces, ellos sí tienen en claro que el Estado estuvo involucrado, ¿no? Solamente que las trabas, porque antes me preguntaba de los obstáculos, es que cuando viene el tema más probatorio ya del delito en sí, es donde están viendo obstáculos. Porque no se llega a analizar bien el contexto. A veces piden prueba directa de los hechos, si eso es imposible. Claro. Piden testigos y, claro, mayormente los testigos son las propias víctimas. Y eso, a veces, el propio juzgador desvirtúa la declaración de una frente a otra, porque obviamente estuvieron involucradas en los mismos hechos, ¿no? Una cosa que quería preguntarte, Narda, y ya vamos a tener que ir más o menos terminando, es lo siguiente, ¿no? El estigma de estas mujeres, ¿no? Porque, por ejemplo, en este seminario que se hizo, este video, una de ellas me comentaba, bueno, personalmente, que, por ejemplo, ella tenía los militares, los militares habían matado a su esposo, ¿no? En una incursión, bueno, en fin. Y después la habían violado, ¿no? Y ella ya tenía hijos, pero salió embarazada de esa violación. Entonces, los hijos del esposo, que ahora ya son grandes, ¿no? Que tienen veintitantos años o, claro, que tienen entre 30 y 20 y 30 años, estigmatizan al hijo de la violación, que es hermano, digamos, ¿no? Y esa situación es una situación terrible, es una situación que crea unos lazos de resentimiento dentro de estas familias en los Andes, pero también en la costa y en la selva, ¿no? Entonces, digamos, esa situación, el Estado peruano ha visto la necesidad, por ejemplo, de dar un soporte psicológico, no sé. Yo creo que hay varios niveles allí, Rocío, porque también, por ejemplo, hay varios testimonios de que se llevaba la comunidad y las autoridades de la comunidad decían a ver, párense los violados o las violadas, ¿no? Entonces, hay desde el nivel local, ¿qué hacemos con las autoridades a nivel local? ¿Hasta qué hacemos nosotros? Que somos, digamos, podemos acompañar a estos procesos, o solidariamente o políticamente, pero en términos de opinión pública, estos temas absolutamente son ajenos. Entonces, ¿cómo estamos acostumbrados a esta compartamentalización de nuestras experiencias donde no logramos hacer una causa de justicia general? Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Defensa, yo hace bastante tiempo que vengo pensando que deberíamos hacer una campaña porque toda la documentación sea declarada Patrimonio de la Humanidad. O sea, tú no puedes tener una documentación que tiene que ver con delitos de lesa humanidad que siga siendo cada ministerio el que dice que no puede darlo o que no puede darlo. Bueno, pero... ¿Pero supone que eso tiene que ser algo del cáncer general? Pero ahí hay problemas sobre acceso a la información. O sea, ese es uno de los temas que se... Que incluso se va a discutir ahora, ahora, ahorita, en la Comisión Interamericana, en las audiencias que comienzan en marzo, uno de los puntos es acceso a la información en el caso peruano. Claro. Pero yo creo que allí el problema no puede contraponerse con que son las Fuerzas Armadas las que están siendo amenazadas. Creo que tenemos que dar cuenta de que todos nosotros tenemos el derecho a cierta información y nos compete a todos y no es las Fuerzas Armadas las que están siendo amenazadas porque se conozca información. Yo creo que tiene que haber un cambio en la manera en que las Fuerzas Armadas enfrentan estos problemas de derechos humanos y violencia sexual. Y como hace un momento se dijo, la violencia sexual es la exacerbación de la agresión. Entonces, una sociedad que vive en violencia, que exacerba violencia, eso es lo que tiene que cambiar. Vamos a regresar con esto, pero quería pasarles ahorita un spot sobre el tema que en verdad es también bien fuerte y que tiene bastantes datos. Y bueno, comentar sobre esos datos, ¿no? Por favor. ¿Acaso los militares no se han robado para ser violentes? No se han sido muy empeñadas. Quiero que quiero estar con ustedes. No se han amasatado, se va a ir a la mente. Yo quisiera justicia. Yo no quisiera que este quede impudio. Nos sentimos impotentes, ¿no? No podemos hacer nada. Necesitamos justicia, queremos justicia. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Nunca nos vamos a olvidar lo que nos ha faltado de nosotros, lo que hemos cumplido en nuestra casa propia. Pero vamos a arrancar, vamos a ver ahí. Esta es nuestra cara, esta es la viejita, pero nuestra fuerza todavía tenemos. Nuestra fuerza, nuestro dolor, nos va a dar fuerza para poder luchar. La esperanza, la fe en la justicia, a pesar de todo, de estas mujeres es algo que realmente debería incentivarnos a nosotros también a continuar también en este reclamo, ¿no? Justo quería mencionar un caso que es un caso simbólico que me parece bien importante, que es el de Georgina Gamboa, ¿no? Que ustedes conocen bien. Y, bueno, ella fue violada por siete cinchis en el año 1981 en Parco, en Ayacucho. Se volvió embarazada y al mismo tiempo, en el momento en que después de la violación, la capturan como terrorista, ¿no? La llevan a la cárcel de Huamanga. Y después la traen a Lima. Y, bueno, sufre incluso de un problema de una infección vaginal muy fuerte. Y después se dan cuenta de que está embarazada. Ella tiene miedo, tiene 16 años, campesina, ¿no? Este, casi, casi monolingüe, de habla quechua. Y entonces ella no sabía qué hacer, se desespera. Y después, bueno, decide seguir con el embarazo. Después decide dar en adopción a la niña. Después se arrepiente. La da en adopción, pero después la pide de nuevo. Y, bueno, y finalmente cría a su hija, quien en estos momentos tiene 30 años y dos hijos. Y Georgina Gamboa, que es una mujer increíble realmente, ha podido recuperarse de este proceso. Y ahora reclama justicia por ella, pero también, como dice ese testimonio de la Comisión de la Verdad, por las señoritas, que son las hijas de estas situaciones, ¿no? A mí me parece increíble que haya esa esperanza de estas mujeres que han sido víctimas de este delito, porque han pasado 30 años, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué no es un tema que está en la opinión pública? O sea, ¿tenemos vergüenza de esto o, no sé, nada? Bueno, yo creo que la gente piensa que eso es cotidiano, que siempre va a ocurrir y que siempre ha ocurrido y que va a seguir ocurriendo, ¿no? Entonces, esto es un cambio que espero que las últimas dos o tres generaciones, yo diría desde mi generación hasta las de ustedes, haya cambios en el sentido de algo que ha sido totalmente descuidado en nuestra manera de pensar, que es qué valor tiene un cuerpo humano, qué valor tiene la sexualidad en términos de una vida sana, que tenga un proyecto como autónomamente lo puedan decidir las mujeres. Creo que ese es un cambio radical. Todavía sigue poco comprendido, todavía hay mucha gente que se pregunta por qué las mujeres están reclamando por esta autonomía, por este derecho de sus cuerpos, por este respeto a las personas que continuamente son discriminadas. Creo que en el caso del conflicto armado hay otro agravante, que es la discriminación y el racismo profundo. Hay un descuido total y un desconocimiento de estas historias, que son historias que han vivido muchas mujeres en la sierra y que por ser tan lejanas se siente todavía que no tiene nada que ver con nuestra vida próxima y entonces no hay un adecuado tratamiento. Ahora, ellas a lo largo de los años se han empoderado. Así es. O sea, digamos, la defensa de sus derechos, las mujeres que no están llorando y diciendo ay, pobrecita de mí, están diciendo justicia. Ahora, de todas maneras, esto es un reclamo que llega tanto en la Comisión de la Verdad como en el Consejo de Reparaciones tardío, porque tú te das cuenta que primero reclamaron por sus familiares, por los otros. Y después de aclamar por los otros, recién han comenzado a decir, bueno, si nosotros, hizo un trabajo que Yulisa Mantía y el equipo hicieron con todos los colaboradores que tuvieron en la Comisión de la Verdad para poder coger algunos testimonios en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Fueron pocos y todos decían, pero bueno, si son pocos no son tan importantes. Pero esos pocos mostraron una realidad que ahora sabemos que son más de 2.000 los que tiene el Consejo de Reparaciones. Ahora, quisiera hacer una última pregunta políticamente incorrecta. ¿Qué sucede con las mujeres que participaron en movimientos subversivos, o sea, de Sendero Luminoso y el MRTA, que fueron violadas sexualmente durante la tortura? Bueno, yo creo que todos tenemos derechos, y también ellas, ¿no? Y el Estado y los ciudadanos moralmente superiores tenemos que reconocer que presos tienen derechos. Hay que reconocer que también ellas fueron violadas y también tienen derechos. Ahora, el problema de la reparación es un debate. Claro. Si tienen reparación o no tienen reparación, pero que es un derecho y que no deben ser violadas las presas, sean de Sendero o de cualquier grupo político, yo creo que esto, o terroristas declaradas, porque en el caso de ellas fueron declaradas que habían sido combatientes, algunas no quieren reconocer que han sido combatientes, ¿no? Aquí hay un problema de, es, digamos, un problema político en el sentido de que estamos tratando con una situación de conflicto armado, pero que sigue siendo muy delicado. Si nosotros decimos, hay ideologías de por medio y hay derechos humanos de los terroristas, sí hay derechos humanos de los terroristas. O sea, que en ese sentido yo creo que no, inclusive en el informe del conflicto armado, no se señala eso, que algunas presas de Sendero declararon que habían sido también violentadas sexualmente, pero fueron muy pocas las que quisieron señalar eso, más bien recién lo están comenzando a declarar. O sea, que en el momento no lo quisieron declarar. Entonces, yo creo que uno tiene que reconocer que a ningún preso se le puede violar sus derechos. Claro, yo creo que lo principal acá es que hay que enmarcarnos. Ahorita el Perú estamos en un Estado de Derecho. Por tal motivo, cualquier ciudadano tiene los derechos establecidos en la Constitución y los derechos establecidos en todos los convenios internacionales. Y si estas mujeres fueron víctimas de violencia sexual, tienen el derecho de denunciar y también de obtener justicia. Porque el Estado no puede a ningún ciudadano, sea el ciudadano que el Estado desea, que es el que cumple las normas, como aquellos que no, puede transgredirlos. Porque si no, estaríamos distorsionando lo que estamos hablando de Estado de Derecho totalmente.